Que vayan a fumigar Faltan las motos, las bombas Dicen que son las buenas las que compraron Yo ya estaba diciendo que habían comprado una muy cara Me corrigieron, dicen que es buena Vine a ver donde están los picopotes que se compró Que se compraron 3 dicen Son estos 3 Estos 3 Estos son los picops Estos no son Los yaques de compraron Uno en San Agustín El distrito San Agustín El otro está en San Barate Son específicamente para brigadas El otro es de un lapicero Con el programa 12 Ese es para los demás programas Y entonces aquí no hay ninguno De estos no está ninguno Uno anda por Jalapa ahorita Los otros están asignados en los distritos O sea los 3 los distribuyeron Uno pertenece acá Y ese quien está cargado Ajá, pero quien está cargado A un piloto No a ningún funcionario Un piloto 011 Y ese piloto Lo cargan a un 011 Pero quien es el que lo usa Sobre todo Porque pues el piloto recibe órdenes Está cargado a la directora Lo usa el gerente No, ese está cargado a un programa Y eso está Él es el enfermero de área Ah, ¿cómo está? Provisión de servicios Mire que rico que está aquí La verdad sí A ver, ¿qué podemos hacer? Porque ya vio lo que estábamos haciendo allá Este es otro picote Ya Este es diferente Pero este también lo compraron Sí, pero este compró hace como 3 años Ya ¿Y este quién lo... Ajá Voy a tener una reunión de trabajo A la que lleguen las autoridades Por esta reclasificación Ya vio que ha sido un problema La reclasificación Que hay gente que Tiene 2 años de haber entrado Y ya tiene su plaza 011 Y hay otra que lleva años 10 años Gente que viene de 2015 Y no tiene su plaza 011 ¿Ah? Yo le voy a decir por qué lo dudo Y le voy a decir por qué Pues aquí están los nombres, mire Sí, pero estas personas Tuvieron que haber ingresado En 2014, 2015 ¿Verdad? Estas son de... Algunas me contaron que eran de 2015 Pero eso es un problema que hay a nivel nacional De gente que no pudo Optar a la reclasificación Porque hubo una suerte de corrupción Y preferencias Y le dieron las plazas 011 A llegados, ¿verdad? Un municipio donde usted dice Que está un yak Dice aquí no hay ningún yak Y los carros que se llevan a las aldeas Los da el alcalde Pero no dice de dónde está ¿Qué municipio que nos escriba? ¿Qué municipio fue que dijo eso? Sanarate y San Agustín ¿Usted dijo que estaban en dónde los autos? Sanarate y San Agustín A ver, lo vamos a anotar Porque allá no tenía mi libreta Y por eso se me olvidan las cosas Dice que Sanarate tiene el tío Centro de Salud de Todos Sanarate Hay que venir solo a Sanarate Voy a venir Voy a venir solo a verlos Acá pues Ya agarré el escritorio Voy a rayarle el auto ¿En dónde dice que están los autos? ¿En Sanarate? Sanarate Ajá San Agustín Y uno aquí Estos son específicamente Para vallada de nutrición Los nuevos Los que acaban de comprar Los que costaron 571 mil quetzales Tres Tres Ajá Es que compraron tres 191 mil quetzales cada uno Así es Y el tercero está para acá Sí Ahorita anda por Jalapa ¿Y qué andan haciendo allá? Me dijo Allá andan recogiendo personal Que tenían una capacitación Mire ¿Cómo podemos apoyar Señor gerente A la gente que está Luchando por su plaza 011? ¿Cómo va ese trámite De la lucha de ustedes Con un SEC? Eso le iba a hacer el comentario Fíjese de que Esto no lo alimentamos nosotros No es que son directrices del ministerio Ajá Que pueden optar A la plaza 011 Por grado de antigüedad Ajá Entre las personas más antiguas Son las que van Van pasando Porque hay filtros Sanarate no tiene ningún jack Los casos que tiene Los da el alcalde Para que salgan a vacunar Igual que los remosamientos No hay No es cierto Yo les voy a enseñar Las actas Que nos están entregando Este Pida el acta ahí Que nos la traigan Que nos traigan el acta Mientras hablamos pues Pero ya va a estar cerrado Ah bueno Que ahí atienden A las 24 horas Ah ¿En serio? Podemos pasar ahorita A ver Sanarate No cierren Voy a pasar Voy a andar recorriendo Hasta que llegue a Guate ¿Verdad? Mire Si me iba a explicar usted Lo de las plazas Lo sabemos que es por antigüedad El problema es que aquí No ha habido Un respeto a la antigüedad Sino que ha habido No, no le digo acá En el progreso No, le estoy hablando Del ministerio Que el problema que ha habido ¿Ah? Acá el azul está fundido ¿Cuál está fundido esto? No, no está fundido ¿Pero si funciona? Él tiene un problema en la caja Pero le está reparando ahora Sí que sabe La gente que está escribiendo ¿Verdad? Ahí está la caja sobre él Y esto lo repara La gente nuestra La gente de Madrid ¿Cómo podemos apoyar Para esta reclasificación De aquí ya De Guastatoria Del progreso? Le decía el comentario Que las personas Con más antigüedad Son las que Sí A los plazos Cuando sale la convocatoria Porque la convocatoria Es interna El primer paso Es convocatoria interna Pueden participar Todas las personas Que están por contrato Todas pueden participar Tienen que pasar Un proceso de selección Acá con nosotros Se hacen los procesos Como debe ser Vamos a pedir un informe De cómo fue el proceso De selección de aquí Quienes pasaron Y quienes no De acuerdo a esa antigüedad Perfecto Para que nos recordemos Voy a apuntar Y ese es el proceso Que se hace Y normalmente Cuando hay plazas Que tenemos Varias plazas congeladas Porque se han jubilado Compañeros Pues también Se está en ese proceso De ver que las descongelan Venga desde el 10 mil Para poder Que los mismos contratos Pasen el proceso ¿Y la directora Está en tu oficina? Sí que ya está De vacaciones Y el que está De turno Pues está En una reunión En Guatemala Ya Ok ¿Y qué opina usted De este cambio De esta renuncia Del ministro? ¿Cómo les afecta? Pues yo creo que Se comienzan A detener procesos Probablemente vuelos Probablemente ¿Se oirá? Perdón Nos ponemos aquí En el medio del camino Para que Sí Este Yo creo que Como les repetía Los procesos A veces se detienen Esperemos que La persona que venga Traiga el mismo criterio Para no entorpecer Los procesos Que ya vienen caminando Porque si no sería Comenzar de cero nuevamente Yo esperaría Que todo sea Por el bienestar De Guatemala Y por el bienestar De la población Que necesita el servicio ¿Cuánto tiempo Tiene usted Trabajando aquí? Yo acá estoy A finales de 2013 En octubre de 2013 13 O sea ya tiene Bastantes años Otra duda ¿Cómo podemos apoyar Al centro de salud Del que vengo ahorita Porque no tiene Ajá Del barrio Minerva Porque Por ejemplo Hay dos personas Para vectores Pero no tienen No tienen vehículo Uno Solamente hay una moto Y la otra Pues no sirve Y no tienen que ir A hacer estas fumigaciones Cree que hay Forma de que le podamos Conseguir una moto Aquí hay una compra De motos Que estaba buscando ¿Dónde están las motos? Adquisición de motocicletas Scrambler Motor 150 21.990 cada una No dice la cantidad Solo dice el total Le cuento Ah son cuatro Ya lo encontré Cuatro motocicletas Gastaron en la Suzuki 87.960 quetzales Esto lo compraron En mayo de 2023 ¿Qué otras motos Me aparecen acá? Aquí hay otras En enero o marzo de 2023 Compraron otras cuatro En 89.000 Le comento Un poquito más cara 22.499 ¿Cómo podemos hacer? Le comento De estas motocicletas Ajá ¿Pero ahí no conseguieron Una moto para ahí? Sí, por eso Esas se compraron Para el programa 18 Específicamente para vectores Sí, por eso Esos para vectores Se le dio una A cada distrito Una motocicleta A cada distrito Porque vehículos a vectores Desde el 2008 No se les habían dado Ajá ¿Pero una moto? ¿Cree que hay alguna moto Que la podamos conseguir? Yo creo de que Estamos en proceso Ahorita estamos Readecuando presupuesto Porque vamos a adquirir Más equipo de fumigación Por lo que tenemos ahorita De la alerta roja Ajá Y a veces adquirían Cuatro motocicletas más Pero motos ahorita No tienen disponible una Para que le podamos prestar Mientras adquiere otra Fíjese de que Que son 27 mil personas Las que tienen que ir a Sí, fíjese de que De momento no tenemos Nosotros motocicletas acá ¿Un pick-up? Sí, tenemos un pick-up Asignado a vectores Este pick-up Está asignado a vectores Es que allá Hay una ambulancia Pero no hay chofer Sí ¿Por qué no les cambia La ambulancia por un pick-up? Fíjese de que En su momento Quise hacer eso Darles un pick-up Por la ambulancia Pero el coordinador Que estaba anteriormente No aceptó Y tiene sus razones Pero ahorita Hay voluntad Sí Pero le voy a Le voy a hacer el comentario Este carro Se los acabamos de asignar Por la misma emergencia Está específicamente Para vectores Con todo y piloto Está disponible Para cuando los coordinadores De vectores Hagan el requerimiento Y el carro ahí está Para cualquier cuestión de vectores Para todo el departamento Del progreso Ahora con la motocicleta Que usted me hacía el comentario Ajá Vamos a ver la posibilidad Que tenemos una moto Que está por acá Pero que está Un poquito Mire, vengo a sacarle algo Aunque sea para allá Por favor, para no irme Con las manos vacías No me deje ir Con las manos vacías Pero esto al final Debe una moto Aunque sea combustible Para Porque sabe que Él tiene Él paga Como no tiene moto Él va en su moto Y él paga su combustible Si no tiene moto No le puede dar combustible Al menos Mire, esa es una gestión Que podemos hacer Y yo creo que ¿Qué tengo que hacer Para que la hagamos? No está del otro lado del mundo Vamos a hablar con el coordinador De vectores Para que él A través de ¿Quién es el coordinador De vectores? Deme el nombre Y yo lo voy a apuntar Para después preguntar A ver, dígale Que saquemos Si no sacamos moto Saquemos combustible Pero por lo que nos compran Una moto para allá ¿En dónde les cobran? A ver, no me pueden poner Los nombres de las personas Que les han cobrado Sí, que los denuncien Ajá, que me digan El nombre de la persona Totalmente gratuito Que les ha cobrado El puesto centro de salud Que les ha cobrado Pero sobre todo Los nombres Porque si eso Eso es hasta una denuncia Les puedo poner En el ministerio público Claro, claro Porque eso es ilegal Eso es corrupción A ver La nota de Devasaciones de la electora ¿No lo puede? Sí, claro que sí Aquí están las actas De donde se entregaron Los vehículos ¿Esto me regala una copia? ¿Esto se veía como original? Esto es original Ah, mejor Mejor me regala una copia Claro Y no tiene una pastilla Para el olor de cabeza Me duele la cabeza Claro que sí Con mucho gusto No me regala una ¿Qué tal como está? ¿Vos le conseguimos una pastilla A la licenciada Para el olor de cabeza? ¿Usted es encargado de vectores? Yo soy un convicador Ay, mire Qué bueno con usted Quiero hablar Que venimos de ahí De aquí de Guastatoya De aquí de Guastatoya Bueno, que es que estamos En Guastatoya todavía Pero a Guastatoya le decimos Porque es el distrito número uno Ah, ok Allá estamos en Minerva Y aquí estamos En el Golfo Ah, ok En el Golfo Aquí es el Golfo Ok Mire, paqueable Vengo a comprometerlos Y eso le consigo la copia Y una aspirina Sí, ahorita le fueron Gracias Mire pues Vengo ahí Del centro de salud De Minerva Y tenemos a dos personas Nada más Para ir a atender En vectores Para ir a atender A una población Pues el municipio Son 27 mil personas Correcto Uno tiene moto Y el otro no Pero el otro no Él tiene que usar Su propio vehículo Su propia motocicleta Entonces le estoy diciendo Al señor gerente Que si no podemos Tener una moto Para apoyarlo En su trabajo Y si no hay moto Mientras gestionamos Una moto Pues que sea combustible Y él me dijo Que hablara con usted Y que usted me iba a decir Que sí Oye, el combustible Es únicamente Para las motos oficiales Y no porque ahí Cometemos un error Nosotros Con contraloría Con contraloría En eso le doy la razón Me vienen aquí a mí Y se acaban de ir Contraloría Auditoría Se acaba de ir La supervisión del ministerio En tres días Y si le conseguimos una moto Fíjese que él tenía Una moto Es que se arruinó Se le arruinó Y yo platiqué Con el señor gerente Le llamé la atención También Me dijeron Que usted anda De noche Con tres personas En la moto Entonces Pero Hay un proceso De compra ¿Dónde? ¿Cuándo? Ay, sí, gracias Me tiene ahí los micrófonos Mientras usted habla Me toma la pastilla Que sabe que aguanté hambre Hay un proceso de compra De unas motos Gracias Entonces se le va a tomar en cuenta Y ahora donde le quedo ¿Hasta cuándo? No me va a envenenar, ¿verdad? Para andar fiscal Yo la llevo al hospital Ahí cerca Está cerquita Pues sí, licenciada Hay un proceso de compra ahorita Y Yo creo que sí lo vamos a tomar en cuenta Porque A ver, ¿cuándo está el proceso? El municipio es grande El municipio es grande Por eso le estoy Por eso no me quería ir Si ya me iba Y dije, no Vamos a Cazarlos De una vez Pero ahí sí le quedo mal Con el combustible Porque es una moto Eso sí lo entiendo Pero consigámosle una moto Aunque sea una prestada Mientras viene la gestión De algún otro lado Tenemos una moto ahí Que la vamos a reparar Que es precisamente de vectores Y ver si podemos Por lo menos mitigar Mientras Mientras viene Pero me lo promete Yo le voy a pedir su teléfono Y le voy a estar llamando Es más voy a llamar al encargado De Va de una vez Pues Hagamos, solucionemos problemas Gerente Sí, es que mire pues Ahorita tenemos problemas Con el dengue Ayer juguimos a la capital Allá con el señor gerente Yo sé Se murieron cinco niños Y por esa denuncia Viene al hospital Correcto, correcto Ajá Y por una niña Que se murió Y que no atendieron Aquí nos está molestando Mucho A ver pues Ando buscando una moto Comprometiéndola No me quiero ir a Guate Sin dejarle una moto Se me olvidó su nombre El de vectores A ver No me está viendo Giovanni Giovanni Tenemos una moto De vectores Que está Descompuesta Acá Entonces Para que la mandemos a arreglar Y que la demos a Guate Claro Entonces Esto lo vamos a hacer En el transcurso Los demás Para que Le podamos dar Este vehículo Mientras se adquiere El vehículo Y va a adquirir Tiene el presupuesto Sí Tengo Por lo menos Para dos motos Tengo seguro Y le puede garantizar Una moto a Guastatoya Le podemos dar Una Guastatoya Siempre y cuando Se haga el proceso De compra Ajá ¿Y quién tiene que hacer El proceso de compra? No sé usted pues El gerente financiero No, o sea Tenemos que A través de transportes Se hace la solicitud Usted puede solicitarle una Pero no se la va a dar Otro lado, ¿verdad? Que dice que ahí Sanarate Tiene el pick-up Y dice que Sanarate Que no hay Aquí están las copias Aquí están las copias De la taca Donde se han entregado Los vehículos Ah, de ahí A ver Lo voy a poner Adiós Mire gerente Me da su número Me lo anota aquí Mire Número suyo Me van a estar llamando Pidiéndole la moto Mire, están preguntando Que por qué no hay vehículos Para distribuir Cúculas Pero que si ven Estacionados aquí Más de ocho vehículos De motos A ver ¿Qué fue lo que me acaba De dar? Aquí está A ver Estos vehículos Solo cuando va La capital Nada más Solo cuando hay Una comisión oficial Y si Y por qué Si están Entonces para qué Los compran Mejor porque no Compran más motos Pues es que Está ¿Por qué no pueden Compran más tus carros? Ajá Estos carros Destinados a los programas Sí, ajá Entonces Hay vacunaciones En todos los distritos Aquí solicitan vehículos Y salen los vehículos Cualquier tipo de vacunación A los distritos Peso Talla Vacunación Ahí el compañero puede decir ¿Qué hacen los vehículos En los distritos? ¿Por qué le dicen? Bueno, generalmente Los distritos de salud Solicitan los vehículos Para realizar actividades De prevención y promoción Hablamos sobre prevención Vacunación Suplementación Control de crecimiento Visitas domiciliarias De alto riesgo Actividades de vacunación También en escuelas En las diferentes escuelas Del área Urbana y rural Estas son las acciones Más que todo De prevención Que realiza el personal ¿Y el tercero Es el que ustedes tienen aquí? Se hace una distinción Equitativa Hacia los distritos Solo ese tercero No me dio Nosotros también Nos asignaron Un copio Para el personal Con todo Y piloto Nos asignaron Un pick-up Para poder salir A la localidad De alto riesgo Por el motivo De la epidemia Porque ya no es Esta ya es una epidemia El segundo gerente Nos autorizó Un vehículo Con piloto Aquí está Víctor Manuel Es el que está ¿Quién es Víctor Manuel? Él no está allá Está en una capacitación A ver ¿Y cuándo? El día lunes aparece La directora Aparece ¿Verdad? Miren aquí está A ver Que me digan Los de San Arate Aquí hay una ¿Esto es un acta? Es un acta 16-2024 Y dice que está El auto en el centro En los servicios De salud Del Progreso Y del centro De salud De San Arate Alguien ahí De San Arate Que me diga Y me mande una foto Y este otro Está En San Agustín A Casa Guastlán En el acta 17-2024 Entonces que me digan San Arate Y San Agustín Si tienen ahí Su picopote Y a ver ¿Cómo podemos hacer Para solucionar Que hay una ambulancia Allí en este centro De salud Y no hay piloto Entonces la ambulancia No se está usando ¿En Francia? Aquí No Aquí en Minerva Sí Le comento Esa ambulancia Estaba acá en el área ¿Y por qué no se los cambian Por un picopo Entonces de estos Que tienen estacionados aquí? Sí Decía el comentario ¿Verdad? Que quisimos cambiar En su momento La ambulancia Por un picopo Pero el coordinador Que estaba No quiso Ah ya me había dicho Que el coordinador Que estaba anteriormente No quiso Entonces Hicimos el cambio Con Sansari Pero ahora parece Que si quieren Pero no lo han demostrado O sea ellos no lo han dicho ¿Será? Ellos no lo han dicho Que necesitan eso ¿Verdad? A ver y Dicen que el hijo Tiene un carro Pero no dicen El hijo de quién Pregúntale El hijo suyo Carlos Tiene un carro No solo dicen el hijo Pero no dijeron de quién Pero pregúntale De quién Entonces el hijo ¿De quién será? Yo tengo un carro Pero es mío Que digan bien Lo que cuentan Lo que quieren decir Lo que quieren preguntar Aquí todo se maneja Transparentemente Le cuento Del 2014 a la fecha No tenemos hallazgos Financieros Ni por auditoría interna Ni por auditoría De la Contraloría General Ese edificio El hijo de Carlos Hijo de gerente Él es Carlos Mi hijo no trabaja Ni siquiera Por todo esto Él es independiente De toda esta cuestión Tiene su carro Claro que lo tiene Pero es propio Él lo adquirió Mire gerente Y ese edificio Donde vengo ahorita Tiene grandes problemas En la infraestructura Está sobre una fosa séptica Está en riesgo todo Y luego no hay estantes ¿Por qué no pueden comprar estantes Si no son caros Estantes Los estudiantes Han donado estantes Para las medicinas Ahí si le falla Gerente Totalmente de acuerdo Con lo que usted dice El edificio está Construido En el terreno Propiedad del hospital Lo construyeron Paralelo a una fosa séptica Así es Pero lo construyeron En un territorio De tierra blanca El territorio es muy flojo Entonces el problema Que tiene es Por el acomodamiento De tierra Pero esa es Propiedad del hospital Entonces Tiene deficiencias Si tiene deficiencias Bastantes Tiene fisuras Correcto Pero estamos en un proceso Ahorita con la UPE En el ministerio Para ver Cómo nos apoyan Para poder hacer un remosamiento De lo que es el centro de salud Pero allí todavía Se puede rescatar Pues esto es lo que nos habían dicho Fortalecer la parte De los cimientos Para poder detener Lo frágil que está El centro de salud Ya no hay forma De trasladar a otro lugar La verdad no tenemos Y le hago el comentario El centro de salud De Huastatoya No funcionaba Como centro de salud Y por eso Cuando hablaban De la cantidad de personas Que ahí laboran Es precisamente Porque no está tipificado Como centro de salud Pero ya me lo mandaron Como informe Y si existe Le habían dicho usted Que era un centro de salud Fantasma Casi allá La señorita Como que no existía No, no, no Yo dije que ese Pertenecía al distrito Número uno Que es el distrito De Huastatoya Y pertenecía al hospital Nosotros manejábamos Desde acá El distrito número uno Que era la consulta externa De Huastatoya Y con los puestos de salud De Huastatoya Que son cuatro El Naranjo Santa Rita Y Minerva no estaba Y Minerva no Pues ahora ya lo incluyen Ahora ya lo incluimos De hecho Por eso le pusimos director Y tiene coordinador Tiene subordinador No, la gente que está ahí Es chula Y está trabajando Y déjenme decir Y está muy bien coordinados Y está prosperando bastante bien Entonces, ¿por qué no los apoyamos más? Pues de hecho Los estamos apoyando Porque esto Es que este es nuevo Este centro de salud Nuevo relativamente hablando Porque estamos hablando De como de cuatro años para acá Que lo estamos fortaleciendo Pero como usted es el gerente Tal vez si ya estoy yo aquí Pues fiscalizando E intermediando, ¿no? Si no le han pedido O si le han pedido Aunque sea de manera verbal El intercambio de la ambulancia Por un pick-up Usted no lo puede ir a gestionar Sin que ellos se lo pidan Tomando decisiones De usted como autoridad Mire, sí podemos hacerlo Sí podemos hacerlo Porque la ambulancia Está de por gusto Tal vez puede servir Para otro lado Pero tenemos que ver La necesidad realmente Del centro como tal Tenemos que dialogar con ellos Hablo con la autoridad Pero es que la ambulancia Usted la puede usar Para otro lado Por eso digo Tenemos que Porque quisimos hacerlo Porque tuvimos problemas Con una ambulancia Y no, no la quisieron dar Pero que porque No les estaban dando Nada a cambio Tal vez Le estaba dando un pick-up Será Lástima que no se vinieron Conmigo, ¿verdad? Para hacer No, eso Esto Pura mentira De su gerente Pura mentira Mire, usted es mentiroso Gerente De ninguna manera A mí me gusta ser honesto Y me gusta hablar con la verdad Y así como yo me estoy Dando la cara acá Me gustaría que los demás La dieran Porque esto es parte De un proceso A ver, pero ¿Cómo podemos hacer? Porque yo me voy a ir Pero yo quisiera Que solucionáramos Esta situación Esto me lo acaban de decir Por eso lo sé Esto lo que puedo hacer yo Es que convoquemos A una reunión Vaya, perfecto Voy a que convoquemos A una reunión de trabajo Y ver ¿Cuándo la convoca usted? Primero tengo que esperar Que venga la directora Porque no puedo Usted no lo puede hacer Como gerente Yo no puedo tomar La decisión solo Entonces tengo que tener A la cara Ajá, pero ahorita Hay un director interino Es que ella viene A partir del lunes Ah, ok Entonces la semana próxima Podemos hacer una reunión De trabajo Y yo lo llamo a usted Para saber si la hicieron Y lo hago acoso Ahí para Eso Claro Yo creo de que De que esto es viable Todo es viable Pero son cosas Que no son muy difíciles Se tiene que platicar Se tiene que hablar Porque no somos sabios Entonces tampoco nos podemos Nos queremos sobrepasar Por las autoridades Bueno, yo lo entiendo Pero como ya vengo De recibir una lista De necesidades Yo lo del personal Ahí lo llevo Voy a ver como lo gestiono Tengo una reunión De precisamente para eso El lunes A las 10.30 Ahí en el Congreso Que me están pidiendo A nivel nacional Un grupo de profesionales Espero que llegue la autoridad Porque yo voy Pero si la autoridad No aparece La otra parte Se queda corta ¿No? Y estas cuestiones Que tal vez No se requieren De una mayor inversión Sino de gestionar El recurso Que ya existe Por ejemplo Apoyar a los vectores Y sobre todo Porque hay muchos casos De dengue Y hay fallecimientos De niños y adultos En el progreso Entonces Como usted dice Ya vamos a gestionar La reparación De la moto ¿No? Y eso de hecho Ya lo habíamos platicado Antes Vaya pues entonces Ahora ya queda ahí Un compromiso De que le vamos a gestionar Una moto Y ya se le puede dar combustible Porque es Hay otra moto En el hícaro Que se puede reparar Esa es más fácil todavía Porque la de la Está ciento veinticinco Pero va a servir ¿Verdad? No le van a dar una moto No, no, no Si eso está funcionando Yo creo que por cada día Hay por eso Pero de que no No quieren ver la bodega Que tenemos dos estantes ¿Va? Porque le estaban hablando De estantes Ajá que no hay estantes Para todos los distritos Aunque sea poco Pero se nos va dando Un poco a poco A cada uno Y me los van a decir ¿Pero los puedo mostrar O no? Dice que no Sí, mejor prefieren o no Ahorita me va a enseñar Los estantes Que acaban de comprar Le comento Le comento Qué pasa con esto Normalmente ¿Cuáles suministros? No entendí eso, Lucy Las estanterías Ah, ya Ahorita me va a enseñar Que ya compraron estantes Dice él Mire, aquí hay una lista De compras que yo le traje Pero si usted me gestiona Lo que le estoy pidiendo Aquí está mi lista Traía aquí una lista De gastos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí de hecho Están las estanterías Costaron $1,650 Cada una Se compraron $28 El año pasado El año pasado El 11 de mayo Ah, esas Son nuevas entonces Ah, ok Solo me salieron Las del año pasado Estas ya no están Porque también También se habían comprado Camas obstétricas 10 camillas ginecológicas Ajá Otras camillas $4,480 cada una Las motos Que ya hablamos Que costaron $22,004 Y otras cuatro Costaron $21,000 Casi $22,000 Y vamos a ver Que tenemos acá Más reciente Ah, estoy en En el área de salud De El Progreso Estoy en Guastatoya Estoy con el gerente financiero Que se llama Carlos Pero ya se me olvidó Su apellido Gerente Carlos Solís La directora Está de vacaciones Ella es Nora Noemi Y estamos hablando De cómo podemos Encontrar soluciones Pues al área Pero sobre todo Ahorita del centro de salud De aquí de Guastatoya Del barrio Minerva Que acabo de estar allá Y no me quisiera ir Mire, ya no es fantasma Ya está aquí En la lista En el informe que pedí De todos los puestos Y centros de salud De todo el país Que finalmente me mandó El ministerio Porque todo el tiempo Me pide prórroga Aquí está Minerva, Mir Sí, sí, claro Un centro de salud Barrio Minerva Enséñame las estanterías Pues Esas son nuevas Esas las acabo de comprar Esas no aparecieron En la fiscalización Es que también se han pagado aún Ah, por eso es que No las encontré Y esa les va a dar allá también Se les va a dar A todos los distritos Ajá Bueno, la moto Van a reparar una moto La ambulancia Van a ¿El área de medicamentos Van a revisar? No ¿En la estantería? Ajá Sí, es que están bien medicamentos Ah No tenía mucho espacio Vamos, pues Medicamentos Ya vimos que hay También hay insumos Para las fumigaciones Eso también ya vimos que hay Bombas Las que compraron Dicen los señores directores Que sí son de buena calidad Lo cual me da mucho gusto En eso no hay queja Sí Pero solamente Estamos en proceso de firmar Bueno, y si solamente Si puede gestionar Para Para que tengan ¿No sirven estos vehículos? Estos vehículos están ya Fuera En proceso de baja ¿Qué es otro problema? Dar de baja Ah, mire Yo Pero viste que una gestión Que estaba haciendo Ajá Ya la presenté Pero como se estancó la agenda Porque estamos en proceso parlamentario Hasta agosto Vamos a Entrar Eso sí le daría mucho gusto Que se pudiera dar Ya se leyó en el pleno del congreso La iniciativa para la chatarra Aquí estamos en la bodega del área de salud Cuéntame, ¿qué tienen aquí de nuevo? Bueno, esta es la bodega de medicamentos Pero también por falta de espacio Pues tenemos estas camas obstétricas Que se compraron este año ¿Y por qué no las han repartido todavía? No se han pagado No se han pagado Ah, ok Estos están en proceso todavía De adquisición Ajá Ya lo tenemos acá Ya tenemos factura y todo Pero estamos esperando La aprobación del ministerio Para poder pagar La cuota financiera Y poder pagar Y poder entregar Ok, ¿y a dónde las van a mandar? Esta viene una para San Agustín Y una para San Marate Son cap los dos Ok ¿Y dónde estaban los estantes? Si tenemos aquí los estantes Que están por ahí Los van a encontrar En este lado Estos son los estantes ¿Vacunas? También me dijeron que hay Pero en este área no No, le estoy diciendo Que sí hay El ministro de vacunas Ah, aquí están Lo que pasa es que están Estos son los que están Estos los compraron En Price, ¿verdad? Parecieron por la marca De Members Selection Es parecido Son estantes de muy buena calidad Y el año pasado Se compraron de estos Y nos gustó el funcionamiento Entonces se volvieron a usar Para poder entregar Si, son los que dieron Ahí el área Les dieron como tres Sí, correcto Y entonces, sí, pero ¿Cuánto? Un mil y algo Que está acá Pero nos salieron En el sistema Ahorita que revisamos No, no Pero sí son Ok, ¿qué más tienen aquí Que nos cuenten? Sí, es el que va a oxidar Y está ¿Cuál? Esta sí Ya se está oxidando Y es nueva No, esa es la silla de uso De acá De la bodega Sí, esa silla de uso De acá Lo que pasa es que Por el espacio La tenemos colocada ahí Se sientan en la mesa Sí, sí Cuando despachan ellos La gente Pues sí ¿Qué me iba a enseñar? Y esos refrigeradores que tenemos Pero esos no son compras Sino que fueron entregados Por parte de un nivel central ¿Cuál es esto? Esos ¿Esos son para las vacunas? Son para vacunas Bueno, en realidad Creo que se los enviaron Para medicamentos Porque hay por ejemplo Oxitocina Metilogonovina Que se utiliza Que tiene que estar refrigerado Tiene una cadena de frío Sí La gente de ahí Del centro de salud También me decía Que no hay vehículo Para la gente Que sale con las vacunas Y si les presta un pick up Eso va a ser más fácil Porque va a ser Más utilizable Sí De hecho Anteriormente Y vuelvo con lo mismo Con el coordinador Que estaba anteriormente En ambulancia Salían a hacer El tipo de acción Y aprovechaban Si había algo Que traer para el hospital Pues de una vez Aprovechaban y traían Es que no hay piloto Ese es el problema Y a eso iba a llegar Que estaban utilizando Un compañero de vectores Pero ahorita Por la emergencia Se dio la orden Que nadie de vectores Preste más No le puede pasar Un piloto a ellos Si lo tenemos Y no puede contratar uno No podemos ¿Por qué? Porque resulta de que Los pilotos Solo se pueden contratar Esto está para un meme No podemos Y no tenemos Y luego va a decir Que no queremos No, fíjese que los pilotos O se contratan Bajo el renglón 031 031 O 011 Y solo bajo ese renglón Se pueden contratar pilotos Entonces A nosotros Inclusive con las brigadas Nos dieron dinero Para contratar Dos pilotos Pero nos lo dieron En su grupo 18 En el 189 Y la ley no permite Tener pilotos En el 189 Entonces tampoco Pudimos utilizar Ese dinero Para poder contratar pilotos Entonces Nosotros estamos En la gestión Para ver si nos dan 031 Pero el ministerio Está desfinanciado Entonces está bien Complicado también Y eso es lo que nos han dicho Pues que está bien complicado De hecho No lo podemos solucionar Porque aunque le demos Pick up Tampoco vamos a tener pilotos No tenemos pilotos Yo le hacía la sugerencia A la coordinadora A la subcoordinadora De Guastatoya Que buscar un elemento 011 ¿Por qué? Yo sí puedo tener cargado vehículos Y por eso Yo los tengo cargados No es porque son De uso mío ¿Sí? El viejo vehículo Casi no uso Oiga Este licenciado Morataya Mi nieto Se fue a las 12 Ya van a ser las 5 Y no lo han atendido ¿En dónde? Dicen que no hay doctor Y tienen fiebre Dolor de cabeza De cuerpo Tiene 5 años Eso es dengue ¿Dónde están los doctores? ¿En dónde? Es Norma Romero Pregúntale en dónde Es que está sucediendo esto Ajá ¿En dónde está? En... Norma Romero Norma Romero Sí, por eso Pero en dónde está Que no lo están atendiendo Si nos puede escribir ¿En dónde no lo están atendiendo? Porque todavía estoy aquí En El Progreso Para poder apoyarla ¿En el hospital? ¿Será? ¿En un centro de salud? ¿En dónde será? Escribió Parece que es en el hospital Ahí está en el hospital Bueno, no sé No sé Ahorita vamos a ver Escribió Otra persona ahí Ajá Y esté viendo también No, ayúdenos Está viendo Pues sí El otro viendo Se le olvidó Que estabas en la bodega Se puso a ver las redes Ahí se está viendo Que está saliendo Pues sí Pues sí Entonces yo creo De que Ayudemos Apoyemos Que me digan en dónde Y con mucho gusto Yo le averigüo Es en el hospital Dice Ahí están en el hospital Y no lo atienden No tenemos el teléfono De la directora ¿No la tiene? ¿No la tiene? A ver Llámela Denme el teléfono a mí Y yo lo Y la llamamos ¿Cómo se llama El paciente? ¿No dicen? Norma Romero Norma Romero La señora Pero bueno Está con la señora Norma Romero A ver Llámela a la directora Y que nos diga ¿Vale? Ah, perfecto ¿Usted la está llamando? Doctora Mara Fíjese Aquí estamos con Con la licenciada Con la licenciada Y le entró un mensaje De que hay una señora Que llevó a su niño Allá al hospital ¿Desde qué hora decía? Desde las dos de la tarde Desde las dos de la tarde Desde las dos de la tarde Y que nos han atendido ¿Qué hora es ahorita? Ah, ya son las cinco ¿Vártan los vamos a ir? ¿Sabe el teléfono a la licenciada? A ver doctora ¿Aló? Es que me escribe una señora Que se llama Norma Romero Pueden ir a la emergencia Está en la emergencia El hospital, ¿no? Sí Pueden ir a la emergencia Del hospital Y ver que hay ahí Una persona Un adulto Con un menor De cinco años ¿No? Con dengue Dice que Bueno, aparentemente Que le escribió Es Norma Romero La señora se llama Norma Romero Es la abuelita De un niño Que ingresó a las dos de la tarde Pero está desde las dos de la tarde Y todavía no lo atienden Porque no hay doctor Porque no hay doctor No hay doctor Dicen, directora Bueno, pues Se están quejando aquí Me están escribiendo Que estoy en vivo todavía A la emergencia Sí, en la emergencia Está en la emergencia No sé si la persona Norma Romero Es la abuelita La que escribe Pero por lo menos Que vean los niños Que están ahí Alguna mamá No me dicen El nombre del bebé Pero mire Ahí en la emergencia Un menor Que presente síntomas De dengue Que está desde las dos de la tarde Y no la tiene Si lo pueden atender Por favor, directora Va Se lo agradezco Y nos cuenta Por teléfono Por whatsapp Va ¿Yo? Ajá Exacto Por favor Vaya, gracias Gracias Muchas gracias Vamos a estar pendientes Pues me iba a enseñar algo más Señor No, esto Tenemos un equipo por acá El equipo está Sí, también hay unas sillas Que se compraron Que están En el centro Bueno, vamos Y ya nos despedimos Y averiguamos Lo del bebé Si lo atendieron o no Gracias Qué rico el aire ¿Y esta ¿Y esta la van a entregar También? ¿O ahí tienen insumo? Ah, ok Ahí sí tienen vacunas Hay medicamentos ¿Este montón de cajas Entonces son qué? Aquí hay medicamentos Aquí hay equipo de cómputo Que se Ah, estas son sillas Que también compraron Sí, estas son las sillas Que ¿Y estas cuándo las compraron? Eh, estas tienen un poquito más de un mes De haber ingresado Y están Ajá Esas otras cosas Y están Ah, laboratorio Están pendientes de ingreso también Porque no se han parado Ya Tenemos Hay equipo para Tienen Tienen equipo para laboratorio Ahí en el centro Dicen Pero no lo pueden habilitar Porque Pues se necesita Un laboratorista Ajá Eso no hay posibilidad tampoco De contratar Con ese renglón que usted decía Este Gracias Yo creo que sí Está en proceso La contratación Todo está en proceso Eso ya parece Este el ministro de salud Que se fue Es que Es que Le digo la verdad Este año El año pasado Perdón Este año Se contrataron Dos laboratoristas Que no tenía también San Cristóbal La Casa de Guaslán Y Morazán Entonces nos queda pendiente Cuasta Toya ¿Y eso como para cuándo? Lo que La demanda La oferta De personal calificado Es bien complicado Ajá Y entonces están buscando pues Pero se puede esmerar Tantito más ahí Querente Conseguir algo Yo digo que sí Ya van varias peticiones Sí, ya van varias peticiones ¿Verdad? Vamos a pasar lista Y yo creo que al final de cuentas De parte nuestra No hay ningún obstáculo Para que se puedan hacer las acciones Bueno, pero las puede hacer Lo que esté en nuestras manos Nosotros lo hacemos Y a lo que me comprometí Porque si podemos Ajá Ahora lo que no le digo Pues obviamente no se puede ¿Y qué es lo que no se va a poder entonces? Lo de piloto Está complicado Ajá Eso ya dependemos De otros niveles Pero lo de la motocicleta Y lo del pick up Es viable Ok Y laboratorio Infraestructura Eso Infraestructura Estamos a la espera De los informes de UPE Pero eso ya están Sí Pero la parte puramente De ver cómo están Los niveles de profundidad Del cimiento Que eso también lo hicieron A través de CODEDES Y eso es otro rollo ¿Verdad? Entonces Las deficiencias que pueda tener Para ver cómo podemos rescatar Nosotros La parte construida Que no podemos invertir En lo que no es del ministerio Pero en este caso Como es del hospital Está escriturado En el nombre del ministerio Creo que no hay ningún inconveniente Sí, ahí no No habría No habría Bueno, pues muchas gracias Gerente Ajá Piden que los ascensos No sean por Favoritismo Favoritismo Y denuncian que hay nepotismo Denuncian a dos personas A ver, ¿quiénes son? Que sean contratadas A sus hijas ¿Quiénes serán? El gerente también Dicen Solo dicen nepotismo Nepotismo al 100% Nepotismo aquí Pero ¿quién será? Mándame todo mi correo Eomorataya Arroba Que me escriban ¿Dónde está el nepotismo? ¿Quiénes son los que tienen Contratados aquí A sus parientes? Es eomorataya Arroba Congreso Punto go Punto gt Y mándenme Quiénes son Los puestos Y los parientes Pues ¿Verdad? Por favor Bueno Ya me despido Muchas gracias Ya se tranquilizó el día Ya no está llovinando Tampoco Ya está fresco Sí Mucha En la mañana Por eso ya no me quedó tiempo De desayunar Y creo que por eso me dio dolor de cabeza Porque hasta hace poquito Me despido Muchas gracias Por acompañarme Hoy viernes de fiscalización El próximo viernes Ya vamos a otro Lugar Cuídense mucho Si están aquí en El Progreso Tengan mucho cuidado Con los zancudos Hay que ver Todas estas Cúmulos de agua Que hay en las casas Para evitarlas Y vaciar Llantas, botes, cubetas Todo lo que Lo que se pueda Porque Hay muchos casos de dengue Ya fallecieron cinco niños Dos adultos Entonces hay que cuidarse mucho Les agradezco Por haberme acompañado Voy a darle seguimiento A esta fiscalización Aquí voy a estar Ahí en Resalud Para que puedan Tener acceso A una salud más digna Que es lo que todos buscamos Y lo que pretendemos Y además Está en la constitución El derecho humano a la salud Voy a seguir fiscalizando Voy a seguir denunciando Dice la directora Que se llama Julio Cano Pero no diga Ajá Pero que ya lo están atendiendo Ya están atendiendo Los laboratorios Ya están atendiendo Al menor Al niño Que tiene síntomas de dengue Y se están esperando Los resultados del laboratorio Así que les dejo Un gran abrazo Gracias El Progreso Por siempre estar cerca Y ser tan cariñosos Conmigo A las personas Que estuvieron allí Comiendo pollito En el mediodía Y que me saludaron Les dejo un gran abrazo También Muchas gracias Por acompañarme En esta fiscalización Y bien Hasta acá el video de hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión Que pueden dejar Acá abajo En la cajita de comentarios Dicho esto Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!